GALIONES DE ZEN HOI El galión es un instrumento de percusión de la China, antigua elaborada con bronce. Los galiones, similares a las campañas, son clasificados alineados. Los galiones de ZEN HOI son el conjunto más numeroso y completo conservado en China. Fueron desenterrados en 1978 en la tumba del mismo nombre perteneciente al periodo de los estados combatientes ubicada donde se encontraban perfectamente dispuestos para la interpretación. El conjunto está compuesto por 64 piezas divididas en 8 grupos, 6 militares de bronce y varias columnas sirven de base para el conjunto. Otorgándole a éste una imagen ingeniosa así como una estructura estable para facilitar la interpretación. Cada galión presenta inscripciones en las que se detalla la distribución de los mismos y la aplicación concretas de la teoría musical, lo que les confiere un lugar único en el estudio teórico de la música. El estado de conservación de los galiones ZEN HOI les permita, aún en la actualidad, producir bellos sonidos. Los galiones Los galiones Los galiones